Yo recuerdo como éramos de niños, salvajes y risueños, traviesos y asumidos. Nos trepamos al río y a la sierra con la ilusión despierta y el corazón movido. Yo recuerdo, despeño la memoria, me empino y me despeño, pero duermo tranquilo. Todavía soy un descamisado, cumplido y convocado por un sol siempre olido. Yo recuerdo, yo recuerdo. Mi mamá estoy acostumbrado a cargar con el peso y con mi confianza. ¿Hasta dónde queda con este traste? Nadie que se vaya a quitar las botas ni a hacer fuego vamos a tratar de descansar aquí 10 minutos ¿Qué pasó allá atrás, los boritos? Tú no sabes hablar para esto Soy el que la fragata seguro está bombardeando los estribos purgatorios metieron a algún chivatazo equivocado Mira, que muy equivocados no están si la metraja les sirva ahí mismo Eso es lo que parece, el desembarco es... de no más días ¿Qué pasa lo que tú estás diciendo, hijo? Cuídate eso Es que el hambre me tiene, me he trocado ¿Está jugando esto? Eso pregúntaselo a los jefes ¿Y yo? No, yo si cuando no pueda más yo se lo suelto a Rolly Oye, ¿qué te pasa a ti? Que no soy el jefe de la mina ni nada Yo nada más que estoy aquí para ayudar Además yo no nací pegado a ella Los de la mina Aquí A nosotros Ustedes se van por el flanco derecho Van a coger por toda la margen de río Hasta coger por el camino del acerrío El transportón de la intrincada El resto del pelotón sigue conmigo ¿Y ahí qué hacemos? Si se puede saber Entierran la mina Logorito le va a decir el sitio de la emboscada frontal Después se va a incorporar a nosotros ¿Puedo ir con él? No Tú te quedas Es eso, pero si la acción es en el acerrío... Tienes que quedarte en la emboscada, Rolly Por aquí también suben los guardias Arriba Que nos vamos Vamos Los mineros Rolly ¿Qué tú estás esperando? Dale, carga Bueno, ¿quién más le va a meter el hombro a esto? Vamos Yo te ayudo Manín Tú todavía haces caridad Como perteneces a la patronal Al amanecer El fuego había cobrado mayor intensidad Y se matizaba con las explosiones De aquellas granadas caseras Que llamábamos Sputniks Era la segunda ocasión Que nuestras fuerzas atacaban al cacerío El primer ataque Según pude enterarme por sus participantes Consistía en una acción sorpresiva Sobre varios camiones repletos de soldados Que pretendían establecerse allí Después que la guerrilla hizo acto de presencia en el lugar Pero este era el decisivo Los ligeros de combate se habían hecho fuertes en el lugar Era un combate contra fortificaciones Emboscadas Y continuas patrullas Que durante el día Alcanzaban las elevaciones cercanas Pero yo Esta vez Tampoco tenía oportunidad La vanguardia había arrasado Con la resistencia de las pontas Y regresaba a sus posiciones Con once armas Entre ellas Dos ametralladoras Tres soldados prisioneros Y once bajas Mi escuadra quedaba en una emboscada A algo más de un kilómetro Se sembró una mina Como muro de contención Al refuerzo que podría venir Aquí sectorada vigilante Aquí sectorada vigilante Sectorada vigilante Con cerca de todos los frenos que nos rodean Vigilante Te esperamos Vigilante Estamos rodeados Teniente Estamos rodeados Nos están tirando de todos lados De los matorrades Hasta de los caminos Nos están tirando Comunique el traspaso Avise al comandante Meñate que estamos rodeados Que el acerrillo está rodeado Que nos están tirando Este comortero ¡Vivocos, Teniente! ¡Nos están cayendo a bombazos! ¡Esto era pañales! ¡A ver las que quieren casar! ¡Tira! ¡Váganme a la gente! 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 Que nadie se vaya desde el camión Teniente Benoit reportando ¿Sabe lo que pasa? ¿Se lo imagina? Sí, se me ordena presentarme Con mis hombres en el acerrillo ¿Tiene idea por dónde Llegar con el refuerzo? Sí, comandante Aquí está Río Cantiles Hay emboscadas De la misma forma Que las hay en todos los puntos de acceso Su pelotón irá a la vanguardia Teniente ¿Usted conoce esta zona? Sí, es la zona Patrulla de la primera compañía Están posesionados De las elevaciones Que rodean el cuartel Y sus caminos Solo atravesando monte Transversalmente Para salir a la retaguardia A la emboscada Podríamos obligarnos A ceder el fuego Pero comandante La vanguardia sería expuesta A las emboscadas De los escopeteros Llegaríamos con fuertes bajas He enviado un cabo Y un sargento Vestidos de civil A explorar Han ubicado Una de las emboscadas Aquí En este sector Ya le había sido Una salida Para comenzar A ametrallar Sobre el lugar Para bien Su pelotón penetrará Por esta zona Alcanzará el sector Y desplegará las escuadras En espera de nuestro avance ¿Bien? Sí, comandante Permiso para retirar Teniente Benoit Allá atrás No hay inocentes No hay civiles Todos son forajidos Y usted muy bien sabe Cuál es una sorda En este estado mayor Puede retirarse Sí, comandante A formar A formar Que seguimos a pie Caballerón ¿Dónde tú vas? ¿No ves que nos cae El mundo arriba? Voy a buscar algo Para echar en la olla Y a limpiar un poco el trillo Algo grande Está pasando Para allá Para el hacer río ¿Y si los guardias Se le ocurren asomar por aquí? Voy a estar En la punta del camino Donde estaba El bohío de Aristónico Algún poco de ñame Debe quedar Y es mejor Morir con la barriga llena ¿Qué pasa la cosa? ¿Cómo va a estar? Ellos pasados por allá Y nosotros aquí Esperando a que llegue refuerzo No, para allá A lo mejor vienen Yo puedo salir de esto Y tú empatarte Con otro trabuco ¿Por qué no mejor un garán Que un trabuco? Pues están ametrallando Todas las pantalleras Que roban hacia arriba Los pobres De los que estén Emboscados ahí Me habrán encontrado Buenos huecos, hola ¿Y si no? ¿Y si no le van a coger miedo De todas maneras? Oye, Ferroco Mira que tú comes Cáscara de piña, compadre Esto se fuera de tu posición Está esperando Lo más que se debe subir Tienen que tenerle miedo, ¿verdad? Mira, dale pa' tu puesta Que si fuera por mí Hace mucho rato Que yo te hubiera botado A ti de esta escuadra Ya tenemos tres heridos en la vanguardia Los evacuaron ¿Qué ha sabido de las otras posiciones? Yo no sé nada Yo vengo de ahí adelante Dejaron abandonada una ametralladora El jefe de la vanguardia Trató de rescatarla Pero lo hirieron dos veces Está grave ¿No cree que con esto Vamos a poder llegar hasta ahí adelante Donde la vanguardia ha podido llegar? Sígueme Yo después Si no, no nos llega el refuerzo Aquí se ha estorado el vigilante Aquí se ha estorado el vigilante Cobra Cobra, estamos rodeados Cobra, dime si ya estás en camino Dime cuánto demora Cobra Ya me he comprendido Fuerte y claro Ya me he comprendido No hay quien llegue, maestro La verdad es que no hay quien llegue Los órdenes son órdenes Pero con allí Podríamos habernos acercado a las operas Solo un poco más Podríamos acercado a la desmandada Que ahora estarían bajo nuestro cuerpo Hubieran matado a todos Te lo aseguro ¿O quién ha podido llegar hasta ahora? ¿Cuántos heridos tenemos? ¿Qué se sabe de ellos, Mayito? No, han aislado uno Y otros operando en el camino Por Peñal y el refuerzo No podemos sacarlos Con un asalto Tenemos que mejorar la posición Y eso solo podemos hacerlo A punta de bala Aquí puntero a sector A Puntero a sector A Avanzo a las tres sin problema Dime si están explorando Dime si están explorando Dime si hay problemas ¡Cambio! Bien para adentro Se metió, compay Lo que pasa es que yo soy un bicho viejo Y me dije Ese debe estar allá Acerca de lo que era La estancia de Aritonio ¿Qué te trae, Wes Jr.? Mira que los caminos No están muy buenos Como tú estás lo perdiendo por costumbre La causa, compay Porque otra cosa subiría yo aquí Con el tiro y los bombazos Están batiendo durísimo Ahí arriba en el acerrito Otra cosa no podía hacer ¿Llevas algo pa' allá, no? Allá abajo están las tropas de Peñato ¿No te topaste con ellos? ¿No? Con nadie Ni siquiera con ningún vecino No, no, no Con el tío Lamberto No, es que Yo no pude llegar de arriba a la cerrío Subía un camión del ejército ¿Con guardia? No No, iba nada más que el chofer y el ayudante Pero no pude averiguar nada ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Te integras a la tropa o te quedas aquí? Me están usando como enlace Otra cosa no me han pedido ¿Y tú? Más o menos lo mismo Entonces vaya para allá abajo, compay Me iré a ver que puede averiguar Porque presiento que nada bueno nos viene encima Dele, compay Y tenga mucho cuidado Que ahora no se puede estar confiando en nadie Viejo ¿Lo puedo ver siempre aquí? Hasta que Dios lo permita ¡Aca! Aquí sectora Vigilante y Cobra Aquí sectora Vigilante y Cobra Mantén el fuego sobre los tres Mantén el fuego sobre los tres Necesitamos la gente de llegada del refuerzo Escucha vigilante Mantén el bombardeo sobre los firmes de los tres Para que llegue el refuerzo Se llevaba más de seis horas de combate Nada o muy poco había logrado saber Salvo que eran muchos los heridos Entre la gente de la vanguardia Entre ellos un valeroso capitán habanero Que era retirado con dos heridas graves Era mucha la tensión en nuestras posiciones Y aquella lamentable explosión Fue el peor de los detonantes para mi escuadra Pero tenía que ser allí En mi escuadra Donde se volviera a producir el error Con una mina Una vez más Había emboscadas en los caminos del portón De San Fernando En Rincón Cantiles En los saltos de Pitajones Y el Cacao Pero yo tenía que estar allí Ahí precisamente Donde se volvía a cometer un grave error Producto de una confusión con un transporte civil Sin soldados enemigos Allá un combate En el que muchos de mis compañeros Se destacarían y lucirían sus armas capturadas Aquí un error Una barbaridad de la que nadie podía dar respuesta Una vez más estaba envuelto en un tremendo problema Un civil muerto Otro herido de gravedad Y yo, inocente Enredado en una maraña de argumentos y justificaciones Que nada podría remediar una tremenda Y un severo castigo ¿Qué pasó, marino? ¿Quién activó la mina? ¿De quién es la cura, Oli? Una vasija de barro como otra cualquiera No anda discutiendo quién lo hizo El barro no le pregunta al que lo trabaja ¿Qué estás haciendo? Eso es lo que dice el profeta Una cosa es con guitarra Y la otra es con violín, mi hermano Y tú sí sabes que ahora sí hemos buscado tremendo problema ¿Cuándo voy a estar marcado? ¿Cuándo voy a seguir marcado por la incapacidad de otro? Ahora sí nos va a caer la maldición divina ¡Ahora! A ver Dime si hay un santo ¡Un santo! O un profeta que me diga ¿Qué pasó, compadre? Oye Acá bajito Porque ahí estamos la emboscaja Lo que pasó fue que el apóstol flanco dijo que avisó Y el minero entendió mal Por eso fue que explotó Debajo de esas minas deberían estar ustedes ¡Miren! ¿Qué hace él aquí? ¿Quién se lo dijo? Dicen que... Dicen que fue una corazona Ni tengo yo que creer en eso Caballerón ¿Qué tú vas a hacer? Ve que somos parientes ¡Aquí todo el mundo es pariente, carajo! ¡Uno es de un bando y otro es de otro! Caballerón Ve que hay parentela Está juntado con mi tía Los hijos de él son primos míos ¡Es mi tío! Aquí en este conozco no hay café Y eso que está rodeado de cafetales Aquí hay café para los hombres y para los amigos ¡Ja, de carajo! ¡Para matarlos de buena ley! ¿Qué pasa, caballerón? ¿Tú me estás acusando de...? ¡Sí, vato! ¡Ay, bien del cobre! No, aquí no, caballerón Que no lo soporto ¿Sí, vato yo? Sí, vato y de los malos ¡Ande! ¡Va a llevarlo ahora mismo para el campamento! ¡Caballerón! Grande es la acusación que me hace, caballerón Me echa sobre el lomo Los asesinados de Batribarranca De San Fernando Y la muerte de Olito Fonseca, mi compadre A él es a quien te van a llevar Sobre su lomo Su conciencia y su vida irán ¡Ale! Mata, caballerón Pero ni un paso voy a dar Hasta que tú mismo me respondas ¿Qué hacía Wes Jr. Hablando con dos soldados? Y enseñándoles a Peñate El rumbo por donde irán ¡Ay, madre mía! Hasta que no me digas ¿Qué hacía Wes Jr. La semana pasada en el aeropuerto? Montándose en una avioneta Mata Mata, carijo Mata Que vas a matar a un inocente Pero nada me importa Ya no me importa nada De lo que va quedando de mi vida Caballerón Ni de lo que va quedando De todos estos montes Mata, carijo Por ahí Tiene el respuesto ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suelte el arma! ¡Que ya esto se acabó! ¡Dale! 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 ¡Que ya tú eres prisionero! ¡Dale! ¡Vení al frente del pelotón de los refuerzos! ¿Y lo conocen? ¿Ya ven algo de él? Pues vámonos. Tú eres de los ligeros de combate, ¿no? ¿De la tropa de Peñate? Del Ejército Constitucional de la República de Cuba, señor. ¿Y en qué se diferencian todos esos títulos? ¡De Peñate y su camarilla! Que combatimos con honor, lealtad y valor. Lléveselo a la retaguardia. Y que lo investiguen. Llévatelo, logorito. Y después regresa a tu emboscada. ¡Andando! ¡Vamos! El combate del acerrío casi llega a su fin. Una nueva ocasión para que se fumaran mis sueños de adquirir... ...un buen fusil automático. O destacarme en el combate de tal forma que pudiera alcanzar los grados de teniente... ...antes que mi hermano Darío. El pelotón del esfuerzo había sido sorprendido en la emboscada sin bajas por nuestra parte... ...y con la captura de varios fusiles, municiones y granadas. Tentado me sentí... ...de convertirme ahora en uno de esos electrones sueltos. En un guerrillero indisciplinado. Castigado por saltar de una escuadra a otra. ¡Vamos! 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 Gracias.